Música Tú eres de mi vida la ilusión, por eso te entregué mi corazón Y eres tú la más hermosa flor, que cayó mi vida y no se desoló Y en mí he empezado a nacer, una ilusión que no creí tener Y eres tú mi linda mujer, la que se encuentra aquí dentro de mi ser Música Yo por ti daría la vida, por ser tú mi preferida Muerto eres mi tesoro, y eres lo único a quien lloro Siempre estarás a mi lado, en las buenas y en fracasos Por eso te admiro tanto, y es por eso que ahora canto Música Tú eres de mi vida la ilusión, por eso te entregué mi corazón Y eres tú la más hermosa flor, que cayó mi vida y no se desoló Y en mí he empezado a nacer, una ilusión que no creí tener Y eres tú mi linda mujer, la que se encuentra aquí dentro de mi ser Música Y eres lo único a quien lloro, siempre estarás a mi lado En las buenas y en fracasos Por eso te admiro tanto, y es por eso que ahora canto Música Te lo dije, pa' que no tengas duda La banda dura Música Ilusión, te quiero, y por ti yo muero Ilusión, te quiero, y por ti yo muero Ilusión, 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 ilusión Y si no te tengo, mami, yo me desespero Música ¿Con quién? La banda dura Música Música